Ha recibido justamente en la mañana de hoy esta vivienda aquí por calle Pueyrredón al 600, la familia de Diana Actis, a la Sina, que justamente ahora con el señor intendente municipal están procediendo a la firma del contrato definitivo, que para tomar posesión de esta vivienda repetimos del programa Habitar 2, aquí en calle Pueyrredón al 600. Claro que sí, qué hermosos los colores que han elegido, uno va mirando todo ahí. ¡Me encanta! A mí me pone tan contento cuando se entregan las viviendas. Los colores, en ese caso, los colores lo elige el que va a habitar la casa. Sí, el propietario, claro. Y lo que no se ve por tele... ¿Cómo? No, lo que no puede salir por tele es el olor a nuevo, eso también es lindo. Ah, qué lindo, ¿no? Viste qué lindo que es cuando entras ahí, ese olor a pinturita, a los muebles. Qué cosa linda que es el estreno. Sí, sí, hay como una línea, digamos, que después el mismo adherente elige el color de los pisos, va cambiando algunas cosas, si así lo requiere. Sí, sí, sobre la marcha uno va viendo la obra, la construcción y bueno, se pueden hacer muchísimas modificaciones también, ¿eh? Bueno. Qué lindo. Muy bien, bueno, vamos a esperar entonces. Allí ya están rubricando, sí, la firma, el señor intendente, municipal. Sí, la firma. Exacto, ahí se cierra la carpeta y se hace la entrega formal para la foto. Ahí estamos, guárdalo bien. Muy bien. Genial. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Y ahora sí, bueno, después de la foto, también con la arquitecta Gisela Hidalgo, que estuvo a cargo de esta obra, vamos a hablar con el señor intendente municipal. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a esperar que este momento también quede retratado, ¿no? Para los medios y para el mismo registro municipal. Sí, qué bueno. Imaginamos la familia que está afuera esperando también, ¿no? Los que pudieron acompañar. Bien. Bueno. Bien, lo escuchamos al señor intendente municipal. Lo escuchamos. ¿Viviendas en construcción? Sí, sí, sí. Entre todos los programas, ¿no? Tenemos 33 del programa Reconstruir, 8 del programa de la propia, ahí tenemos 41. Bueno, en realidad son más, ¿no? Hoy de Habitat tenemos 9 en construcción, tenemos 3 viviendas sociales y ahora estamos comenzando con las primeras 8 del programa Semillas. Así que en poquitos 10 más, bueno, esas 51 se van a transformar en 59 y estamos terminando el trámite para la segunda 8 de la vivienda Semillas y estamos esperando la firma del convenio para 5 más del programa Casa Promo. La gente cumple con la cuota, hay nivel de monosidad, por allí se hace un poco difícil alquilar más la cuota de la casa. Sí, no, con el programa Habitar, sí, Diego. No, no, con el programa Habitar venimos bien con la recaudación, lo cual nos permite, bueno, hoy tenemos, te decía, casi 10 viviendas en construcción, ¿no? Del programa Habitar, hay 9 más 1 que comenzamos en los próximos días, lo cual habla a las claras de que se recauda y se puede continuar con la construcción, ¿no? De todas. ¿Y la gente que puede anticiparnos de las actividades para este fin de semana del SIOF? Toca un fin de semana con una jornada de reuniones, ¿tiene ya definida la agenda para mañana? Sí, sí, estamos, bueno, dando ya los últimos toques, los primeros integrantes de la Asamblea del SIOF que están llegando esta noche. Mañana comienza una asamblea anual que se realiza en este caso en nuestra ciudad y se van a reunir las distintas áreas que nos ponen en el SIOF, ¿no? Los jóvenes, los directores de los elencos artísticos y todos los miembros en general del SIOF. Así que vamos a tener alrededor de 70 personas en nuestra ciudad. Desde ya le agradecemos a las familias que receptan, principalmente a los jóvenes de sus viviendas. Bueno, está el resto distribuido en los hoteles de Brinkman. Así que vamos a ir un lindo movimiento. Arrancamos mañana a las 9 de la mañana, a las 11 es el acto inaugural. Previamente van a estar trabajando de 9 a 11 en las distintas comisiones, en distintos lugares, en el teatrillo, en la estación del Tepocatril. Esperemos que nos acompañe en buen tiempo, ¿no? Luego del acto inaugural va a estar el almuerzo que va a realizar en la vieja Casona. Luego, por la tarde, va a haber una actividad de los jóvenes en la plaza San Martín. Así que estaré invitado a todos para ir a participar. Se van a pintar juegos en las veredas laterales de la plaza, ¿no? Para que después los niños los puedan utilizar. Juegos, digamos, infantiles, ¿no? Como el... ¿Cómo se llama el que uno va saltando? El tejo, sí, sí. Bueno, y varios, varios más, ¿no? Así que... La rayuela. La rayuela, ¿qué se quería decir? La rayuela. Bueno, luego, por la tarde van a seguir las reuniones a partir de las 5 y media, del teatrillo principal. Y luego están las jornadas artísticas, ¿no? Previamente, dos charlas. En una vamos a abordar lo que es la historia de Brinkman con sus hitos históricos a lo largo del tiempo. Va a estar ahí trabajando y exponiendo a quienes visiten el Archivo Histórico Municipal, junto al profesor Alberto Gaitán. Y luego vamos a enganchar también con la importancia de la palabra dentro de lo que es la transmisión de la cultura. Ahí va a estar la profesora Elvigirán, ¿no? Luego también hay una exposición por parte de las autoridades del CIOF. Y luego los números artísticos. Así que quienes quieran llegarse al teatrillo mañana a partir de las 6 y media de la tarde también lo pueden hacer, ¿eh? Y luego ya está la cena en la vieja casora también. ¿De dónde es la gente que viene mañana? De distintos lugares del país. Al estilo de encuentro de poetas, tenemos gente que viene de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Cerrío, provincia de Santa Fe, muchos de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero. Hay gente de la Rioja, de distintas provincias de nuestro país. No son los palets y jóvenes que integra el CIOF argentino. Estos días, esta semana, se informó de la inauguración del establecimiento Don Silvino, ¿no? Como porte de Brinkman a lo que es el Parque Nacional Ancelusa. Te pregunto porque, en el cuarto, hubo convocatoria a los medios de prensa. La pregunta es si eso está abierto al público, si es un emprendimiento privado, obviamente, pero ¿cómo hacer para poder ir, no? Sí, sí, efectivamente. Es un emprendimiento privado, así que está en funcionamiento ya. Hay un conjunto de patios materos para que la gente vaya y pueda disfrutar de la cercanía de la laguna. Y se puede ir a hacer meriendas, ¿no? En cuanto a la reserva previa, bueno, como publicita la familia de Ana Galimberti. Y, bueno, la idea es que podamos pasar un día al aire libre en el campo, ¿eh? Hay cría de animales que también se puede ver, hay recorrido a caballos. Bueno, y la idea es estar ahí, muy cerquita de uno de los portales que va a tener Brinkman para ingresar al Parque Nacional Ancelusa, ¿no? Así que, bueno, ya están todos invitados a ponerse en contacto con la familia Galimberti y poder visitar este espacio que, principalmente, es muy tranquilo, que pueden disfrutar de grandes chicos, se puede jugar a las bochas, se puede jugar a las cartas, pero principalmente disfrutar de la tranquilidad del camino. ¿El parque ya está en marcha? ¿Cuáles son las próximas actividades que tienen que hacer? Sí, el parque ya está en marcha. Bueno, estamos trabajando, estamos participando de distintas capacitaciones que se dictan en distintos lugares, y estamos aguardando los fondos para comenzar a construir los portales. Nuestra ciudad firmó un convenio para recibir los aportes, tres millones cada uno de ellos, para realizar los portales de los aspiradores. Así que, esos son los dos pasos concretos, y estamos ya comenzando el trámite para que la Secretaría de Ambiente de la provincia nos habilite a comenzar a abrir el sendero correspondiente para llegar hasta la trámite. Bueno, bueno, última de mi parte, Intendente. Ayer hubo una mención al trabajo de la RAC, Brinkman, en el marco del Congreso que se realiza en Córdoba. ¿Algo para decir? Sí, no, no, la verdad que me hubiera gustado acompañar a la gente de la RAC ayer en la asamblea que se realiza de la RAC, la cuarta ya. El RAC de Brinkman es uno de los centros que se destacan dentro del conjunto de RAC de la provincia de Córdoba, por el trabajo que tiene y por la cantidad de asistentes y personas que forman parte, ¿no? Así que para nosotros es un honor que nos haya hecho esa mención, y esa mención la tienen totalmente ganada quienes trabajan en la RAC, los profesionales, desde ya la doctora Rodrigue, el doctor Prato, el psicólogo, el Bibi, y bueno, y después el conjunto del área de desarrollo social y salud, que permanentemente están trabajando, ¿no? Y en esto agradecerles a las familias de Brinkman y de la zona que aprovechan el RAC. No solamente hay un tratamiento de contención, sino que también se puede gestionar a través del RAC la internación de pacientes que necesitan eso, totalmente gratuito. Y algunos que, por distintos motivos, no hay lugar en la parte pública, desde el municipio, si son de Brinkman, los acompañamos también para que puedan internarse en la parte legal. Desde el momento hay cuatro personas internadas y el proceso de recuperación, lo cual nos pone contentos. Y bueno, y ahí invitamos a las familias que tengan algún problema de adicciones a que se llegue en el RAC, que hay contención, que hay trabajo en equipo, y bueno, nos acompañamos de todas esas formas. Y felicitaciones al equipo del RAC por la mensaje. Le robo un segundito más. Hablando de lo político, ayer en nuestro medio la Unión Cívica Radical expresó su rechazo, una supuesta firma suya en apoyo a la vicepresidenta Cristina Quintana. ¿Tiene algún mensaje para él? No, pueden opinar lo que quieran. Nosotros nos dedicamos a trabajar todos los días haciendo cosas por Brinkman, ¿no? Así que, que digan lo que quieran. ¿Exección a ti misma? No, no, no voy a hacer declaraciones. Creo que es parte del manoseo que por ahí viene de la Unión Cívica Radical, pero pueden decir lo que quieren. Nosotros trabajamos por Brinkman, ¿eh? Y hablamos con todos, con la nación, con la provincia, con todo el mundo hablamos, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, chicos, allí teníamos, agradecemos al señor Intendente que nos dejó un segundito más para estas consultas. Bueno, arrancando obviamente por las actividades municipales y otro tema de actualidad, ¿no? Que se habla en la calle, pero bueno, del cual el señor Intendente prefirió no responderlo. Obviamente la consulta estaba hecha. Bien, muy bien, ahí en uno, en el lugar, primero para conocer cómo está el manejo en cuanto a la construcción, cómo marchan, ¿no? Los distintos sistemas para poder construir en nuestra ciudad, este fin de semana apuntando a lo cultural con el CIOF, la RAC, que también hemos informado respecto a este congreso. De hecho, se ha anticipado acá toda la actividad prevista y, bueno, sobre las no declaraciones de uno de los temas que, como vos dijiste, se expandió en redes sociales, se habló ayer también aquí en el programa, porque todos tienen su lugar y su espacio. Y, bueno, y en este caso, el derecho a réplica, como se le llama, la segunda campana, también queríamos conocer la opinión del Intendente. Bueno, Diego, ¿cómo viene el tema de la pintura? Ya tiene que estar por ahí cerca, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo cuando me fui por acá, por el patio, está medio verdolaga la cosa, ¿no? Está medio lejos todavía. Lejito, dice. Venían los chicos de la Manuel Belgrano, así, cansados como si hubieran hecho una quinta, ¿viste? Así venían, reventados, pobrecito. A lo mejor lo dejamos un par de horitas más a Mario aquí en nuestra ciudad. Bueno, Diego, cualquier cosita salimos desde acá, ¿eh? Sí, sí. Listo, chicos. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, los viernes ya sabemos cómo es, movidito, con mucho. Hoy, como no vamos a tener tiempo de regalar los dos kilos, vamos a regalar uno solo. Y este lo llevo...